En una sorprendente entrevista, el mandatario de la mayor potencia mundial admite que su país sea responsable directo de los crímenes en Gaza. Incapaz de eludir la pregunta de la periodista, la cabeza del Ejecutivo en Washington queda completamente acorralado y confiesa la verdad. El demócrata queda expuesto ante el mundo entero mientras Israel va quedando cada vez más acorralado ante la comunidad internacional. A medida que el repudio a las acciones del gobierno sionista en Tel Aviv crece exponencialmente, la narrativa de su patrocinador de Estados Unidos se hace cada vez más difícil de mantener. Biden parece estar dispuesto a reconocer los crímenes de Israel con el objetivo de evitar la caída catastrófica de su popularidad de cara a las elecciones de noviembre. Pero, ¿será demasiado tarde? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días se hizo viral una entrevista al presidente estadounidense Joe Biden, donde admite públicamente que las armas entregadas a Israel por parte del Pentágono son usadas para eliminar civiles indiscriminadamente. En la entrevista de CNN, realizada por Erin Burnett, el titular de la Casa Blanca confesó específicamente que las bombas enviadas al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu fueron utilizadas contra civiles. ¿Cómo esas bombas cuya potencia es de 2.000 libras son utilizadas para matar civiles en Gaza? Interrogó la periodista, líder demócrata, quien ni siquiera intentó eludir la pregunta con una respuesta evasiva. Los civiles en Gaza han muerto a consecuencia de esas bombas y de otras formas en que Israel ataca a los centros de población, respondió el líder estadounidense con un tono de resignación evidente. Estas declaraciones se dan en el contexto en que el gobierno estadounidense está advirtiendo a Israel de que no enviará más armas. Una noticia que ha desatado la furia en Tel Aviv y varios líderes políticos expresaron su descontento. En una reciente transmisión pública, el líder sionista se dirigió a la comunidad internacional amenazando que nadie podrá detener la invasión a Rafaj y su guerra contra Hamas hasta que toda Gaza quede reducida a cenizas. Esta declaración pública de la máxima autoridad israelí naturalmente desató una enorme preocupación en el mundo entero. Incluso los líderes que antes apoyaban al Estado de Israel ahora están completamente en silencio o ya cambiaron su postura. Países como España, Irlanda y otros países de la Unión Europea planean reconocer al Estado palestino el próximo 21 de mayo. El tiempo se le acaba rápidamente a Netanyahu y a su gabinete entero con esta decisión de Estados Unidos, frenar el envío de armas. Tan solo a diciembre del año pasado, Israel había lanzado 22.000 bombas sobre las ciudades gazatíes, enviadas directamente por el gobierno estadounidense. Las estimaciones hablan de que Gaza ya recibió el impacto de más explosivos de Hiroshima y Nagasaki. Este récord tenebroso por parte del ente sionista no hubiera sido posible sin el apoyo militar de Estados Unidos. En el mundo entero se dieron manifestaciones denunciando esta complicidad de Washington en los abusos ilegales de Israel. Sin embargo, la ola de protestas internas fue decisiva. Desde hace ya varias semanas, los campamentos en los campos universitarios del país norteamericano hicieron temblar el status quo de la política interna de Biden. Aquí no hubo diferencias a la hora de reprimir las protestas entre demócratas y republicanos. Las protestas universitarias no solo resonaron en todo el territorio estadounidense, sino que ya se propagaron por las universidades de varios países de Europa y Latinoamérica, haciendo que las imágenes del repudio a Israel adquieran una relevancia nunca antes vista. De igual manera, la represión de estas protestas, con más de 2.500 arrestos de estudiantes y profesores, dejó muy mal parado al país de las libertades, haciéndolo ver como una de las peores dictaduras a nivel mundial. En este contexto, es totalmente comprensible que a Biden no le quede otra opción que cambiar su postura colaboracionista con el Estado ocupante de Israel. Y esta situación llega en uno de los peores momentos para Netanyahu. Recordemos que el primer ministro israelí se enfrenta a demandas judiciales tanto en la Corte Penal Internacional CPI por crímenes de guerra, como en la Corte Internacional de Justicia CIJ por crímenes contra la humanidad. Fuentes israelíes han destacado que en el gabinete de líder sionista hay mucha preocupación por la posibilidad cada vez más cercana de que la CPI dicte una orden de captura contra Benjamin Netanyahu. Un golpe definitivo a sus acciones ilegales en Gaza. Esta preocupación llegó tan profundo en el gobierno sionista que tuvo que usar toda su influencia en Estados Unidos para que Washington presionara a la CPI de no dictaminar tal sentencia contra la cúpula de Tel Aviv. Por el momento, esta presión de Washington está dando resultado. Sin embargo, con el pasar de los días, esta presión se hace cada vez más débil a medida que los crímenes de Israel se hacen insoportables, incluso para su aliado más cercano. Esto se ve especialmente en la postura de la ONU y el Consejo de Seguridad. Washington tuvo que utilizar en reiteradas ocasiones su poder de veto para impedir que salga una resolución contraria a Israel. Por otro lado, recientemente Naciones Unidas realizó una votación para reconocer a Palestina como Estado de pleno derecho. Dicha votación obtuvo 143 votos a favor y 9 en contra, salvo Estados Unidos, Israel y Argentina. Todos los votos en contra eran de paraísos fiscales. A esto debe sumarse que cada vez más países están adhiriendo al juicio en cortes internacionales contra Israel. Recientemente Colombia pidió a la justicia internacional que emita una orden de arresto contra Netanyahu. En los pasillos de la ONU y otros organismos internacionales suena cada vez más fuerte la versión de que será necesario que una coalición internacional intervenga en Palestina para hacer retroceder a las fuerzas israelíes. Esta posibilidad empieza a ganar terreno a medida que la invasión de Israel a Rafak cosecha rechazos por su saldo humanitario. El ejército de Netanyahu no tiene ninguna intención de bajar la intensidad de sus crímenes. En este contexto no sorprende para nada que Biden quiera despegarse de su arma criminal en Oriente Medio. Sin embargo, para muchos analistas ya puede ser demasiado tarde para Biden. Su destino en noviembre parece estar completamente sellado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande